Primavera Otoño Un retoño El invierno Un infierno Eso Es el amor Si señor Dame un beso Dame un beso Dame un beso Si 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 Dame un beso Dame un beso Dame un beso Si 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 Dame un beso Dame un beso Dame un beso Si 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 Dame, dame Dámelo con tu amor Si señor Tu Yo La luna Y azul Ella El La rosa Y yo clave Primavera La espera Verano La mano Otoño Un retoño El invierno Un infierno Eso Es El amor Si señor Si 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 Tú, yo, la luna y el sol Ella, él, la rosa y el clave Primavera, la esterra Verrano, la mano Otoño, un grossoño El invierno, un invierno Eso es el amor, sí señor El invierno, un grossoño